La justicia tarda pero llega y la mano larga de la justicia traerá a Venezuela a que cumpla lo que tenga que cumplir al ciudadano de Alco Bolívar. Ahora está en el Perú alegando de que es un perseguido político. Bueno, imagínese, Verdugo no debe de estar pidiendo clemencia, tan perverso y macabro que fue su gestión, larga, larga y verdad y tenebroso durante 12 años y ahora pues huyendo.